Es una historia de estas que aparentan lo que nunca son La realidad es tan perfecta como que cuatro es dos más dos Confusa y tierna melodía y sótica satisfacción Mirándola yo me encontraba y luego no sé qué pasó Es que fui yo quien te propuso una mirada, quien propuso una canción Sin medir las consecuencias, en su mirada me atrapó Atravesando mi corazón Curioso, tonto, crónico, incontrolable situación Me vi atrapado entre sus manos, entre sus labios y su voz Eterna mística, princesa, bailadora de pasión Iluminando de belleza mi tan herido corazón Es que fui yo quien te propuso una mirada, quien propuso una razón Sin medir la madrugada, tras un beso se escondió Dentro de mi alma, y allí quedó Correccionista de razones, tan generosa Así eres tú Que tu mirada me engañó, y la razón me robó Correccionista de razones, tan generosa Así eres tú Mentira, mentira, toda tu historia era mentira Y con el ayer, seguimos metiendo Sal, sal ¿Qué tú me has hecho con esos besos? Dime que quieres, ¿a dónde va mi corazón? Y en un beso que me robaste, aquella noche acabó Que tú me has hecho con esos besos Dime que quieres, ¿a dónde va mi corazón? ¿A dónde vas? ¿a dónde irás? Esta historia acabó Colexionista de razones, me hiciste parte de tu lista ¿A dónde va mi corazón? Incontrolable situación, como un niño me dejó Colexionista de razones, que te ha atrapado en su belleza ¿A dónde va mi corazón? Sola, sola quedarás, yo en tu cuento no caigo más Colexionista de razones, que te ha atrapado en su belleza Colexionista de razones, ¿a dónde va mi corazón? Colexionista de razones, ¿a dónde va mi corazón? Colexionista de razones, ¿a dónde va mi corazón? Gracias por ver el video.